En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, ¡qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca fe tienen! Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿Quién es éste que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 130, versículo 5, nos dice, Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Hola, hola, queridos hermanos. Muy buenos días a todos aquellos suscriptores de este, este, su canal de Semillitas de El Torito. Hoy Dios nos da vida, hoy Dios nos da salud. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien y prestos para oír, oír la palabra de Dios. A todos aquellos que han dejado un tiempo, a todos aquellos que han reservado ese momento para esa escucha de la palabra de Dios. Hoy, los apóstoles se preguntan, ¿Quién es éste a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Un Dios poderoso? Sí, pero que no lo conocemos aún. No conocemos qué tan poderoso es. Creemos que es un Dios solamente para decir, yo creo en Él. Creemos que eso es Dios. Creemos que eso es Dios solamente hasta allí. Un Dios que solamente nosotros lo tenemos presente porque mi papá o mi mamá o mis abuelos me lo enseñaron. Así es. Pero hoy, hoy da una prueba, una prueba de que Él existe. Esta lectura de... Ahorita Anthony ya nos va a volver, ya nos va a decir de qué cita en la Biblia se encuentra. Una lectura para meditarla, para poder meditarla usted solo o en familia. Así es. Pero tenemos que tener siempre ese Espíritu Santo para que Él nos ilumine, para que Él nos dé ese entendimiento. Ah, pero antes, presentar aquí a mi primo Anthony que después de su saludo nos va a decir la cita y va a empezar con el Evangelio. Hola, un saludo a ustedes, que nos ven a través de las redes sociales. Muy bien. Bien, el Evangelio de hoy es San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Ajá, dale. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy volenta en el lago, con olas que cubrían la barca. Ah, este, Jesús... Jesús, este, navega a través de los ríos, a través de los mares, a través de los lagos, ¿sí? Con sus discípulos a predicar. Pero resulta que en una de esas, este, este, prédicas que Él da, este, se monta y empieza a navegar y se desata una gran tormenta. Así es. Estaban los discípulos y estaba el Señor, siga. Pero Él dormía. Pero Él estaba dormido. En esa gran tempestad estaba dormido. ¿Cuántas veces nosotros sentimos esa tempestad? Que no somos capaces ni de cargar con nuestra alma, ¿sí? Que ya todo, no, no me importa nada. Ya, este, quiero hasta morirme, ¿sí? Por, este, cualquier situación. Bueno, no cualquier situación es para, este, tiene que ser algo grande para que, este, tenga yo el pensar de querer morirme, ¿no? O sea, que tenemos un problema, este, enorme. Y Dios, ¿cuántas veces nosotros creemos que Dios está dormido? ¿Cuántas veces creemos que Dios no me está prestando atención? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios actúa así con nosotros? Siga. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo. ¿Por qué? Los discípulos se acercan y lo despiertan. Despertar al Señor. San Mateo, capítulo 6, versículo 30, ¿qué nos viene a decir? Los discípulos despiertan al Señor. Está dormido y ellos, mientras tanto, están, este, allí, este, agobiados porque, o asustados porque, pues, una de esas, este, vientos tan fuertes podría incluso ahogarlo y acabar con su vida. Despiertan al Señor. San Mateo, capítulo 6, versículo 30. Y si Dios vista así al pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa el fuego, ¿no era mucho más por ustedes? Pero, hay un Dios que nos ama, regresa al Evangelio, hay un Dios que nos ama y va a ser mucho más por nosotros. Siempre y cuando que nosotros lo tengamos presente. Siga. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo. Señor, sálvanos que estamos perdidos. Sálvanos, Señor. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, decimos, Señor, sálvanos porque ya, 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 ya hasta aquí llego. Ya hasta aquí llego yo. Sálvanos, Señor. Siga. Pero Él les dijo. Pero Él les dijo. Qué miedosos son ustedes. Qué miedosos son ustedes. Y antes de que me lea la otra frase, San Mateo, capítulo 8, versículo 10, nos va a demostrar algo muy importante. ¿Se acuerdan de San Mateo, capítulo 8, el versículo 5? Lo compartimos estos días, Antonio y yo, aquí, en Semillita del Torito, en el canal. Si ustedes lo quieren ver, se meten a la página principal del canal y allí lo pueden ver. Pero vamos a leer el versículo 10. El versículo 10. Dale. Jesús se quedó mirado a lo directo y dijo lo que le seguían. Le aseguró que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe. Ustedes lo leen desde atrás. La persona que tenía un hijo enfermo y que el Señor, bueno, vamos a curarlo, pero el Señor le dice, este, el centurión, el capitán de la guardia, le dice, este, yo tengo sirviente a mi favor. Si le digo, ven, viene, si le digo que se vaya, él se va, ¿sí? O sea que, si él tenía esta autoridad, él sabía que Dios tenía, que Jesús tenía más poder incluso que él. Y le dice, este, no es necesario que usted vaya a mi casa, yo, este, di una palabra desde aquí y mi, mi criado o mi siervo sanará. Y entonces el Señor se queda mirado por esa fe tan grande, repítalo. Le aseguró que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe. Le aseguró que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe. Se nos muestra una persona con fe. Ahora regresa al evangelio. Pero él les dijo, ¿qué miedosos son ustedes? ¿Qué poca fe tienen? Ay, aquel tenía mucha fe y este, los discípulos de Jesús no tenían fe para creer que Dios los iba a salvar de aquel viento tan fuerte que estaba haciendo. ¿Qué miedosos son ustedes? Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar. Salmo capítulo 89, versículo 10. Salmo capítulo 89, versículo 10. Después de que los haya regañado, o no los regaña, pero sí, este, les dice que qué pasa con la fe. Si ellos eran los que seguían al Señor, ¿por qué estaban así, tan asustados? Entonces el Señor, la Biblia nos viene a relatar en el Salmo capítulo 89, versículo 10, lo siguiente. Tú dominas el orgullo de la mar. El Señor domina el orgullo del mar. Si levantas sus olas, tú las calmas. Si levantas sus olas, tú las calmas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema? Del tamaño de una ola, este, bastante. O no solo uno, sino varios problemas. Pero la Biblia dice, lo último que leyó, si levantas sus olas, tú las calmas. Si levantas sus olas, tú las calmas. Dios puede cambiar esa tempestad, Dios puede cambiar esa tempestad, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a seguir a Dios de todo corazón. Vamos a leer también el Salmo capítulo, el Salmo capítulo 65, versículo 8. Salmo 65, versículo 8. Nos viene a hablar sobre Dios todopoderoso. Un Dios que se nos presenta a nosotros de mucha forma, pero que nosotros somos tan débiles en la fe muchas veces que no queremos aceptar o no queremos creer que existe un Dios. Muchas veces se nos han explicado esas cosas, muchas veces se nos ha dado a entender que existe un Dios. Pero yo me hago el sordo, yo me hago el sordo, este, para entender, o no para entender porque sí entendemos, pero yo me hago, este, el loco, el que no sé, para seguir viviendo una vida desordenada. Salmo capítulo 65, versículo 8. Tú calmas el bravío de los mares y el fragor de sus olas. Tú calmas el bravío de los mares. Tenemos un problema, recurramos al Señor. Recurramos al Señor. Tú calmas, ¿qué? El bravío de los mares y el fragor de sus olas. Y el fragor de sus olas. Tan fuerte puede llegar a ser ese problema o esa dificultad hasta el punto de querer, este, quitarnos la vida. Sí puede ser, a muchas personas le han pasado. Pero son personas que, vamos a pensarlo. Yo tengo a Dios en mi vida, yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Puede venir un problema? Sí puede venir un problema. Porque a los que sirven, a los que sirven, este, al Señor, tienen también problemas. Así es. Señor dice que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No sea que no va a ser fácil. No va a ser fácil el seguir o el seguimiento al Señor. Pero el Señor no abandona. El Señor nos da la prueba, sí, pero no nos abandona. Nosotros somos lo que, en el momento de la prueba, en el momento difícil, abandonamos al Señor. Siga. Tú calmas el tumulto de los pueblos. Tú calmas el alboroto. Cuando, este, en los pueblos llega algún, este, algún brujo, llega algún, este, falso profeta. Tú tienes el poder de calmar ese problema o esa tempestad que se pueda presentar en ese pueblo. Dale el Evangelio. ¿Qué versículo A? El 26. Dale, termínalo. Pero Él les dijo, ¿qué miedosos son ustedes? ¿Qué poca fe tienen? Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Y hoy los cristianos, lástima, nos hacemos esta pregunta. Aunque hayamos, este, ido a retiros espirituales, aunque hayamos compartido la palabra de Dios muchas veces, hoy, eh, en día, los cristianos nos hacemos todavía esta pregunta. Siga. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedece? Todavía no conocemos a ese Dios que todo lo puede, todavía no conocemos a ese Dios que, este, tiene todo el poder. Señor Dios, ahí termina. Señor Dios, te pedimos para que, en este día, este, muchas personas puedan llegar a ver esta enseñanza, pero te pedimos también para que, no solo la vean, sino que la interioricen, que la hagan suya, y que, a su vez, cuando lleguen a ese entendimiento completo de esta enseñanza, a su vez también la puedan compartir, para que muchos hermanos, este, aprendan más sobre esa fe que hay que tener, sobre ese Dios que existe, pero que muchas veces nosotros lo abandonamos. Muy bien, Anthony, este, ya, este, casi estamos llegando al final de esta enseñanza, invitarlos a que, a que se suscriban a nuestro canal de visualización de Semillita del Torito, a que leen un, un me gusta, un like, y a que leen la, tin, tin, campanita, ¿para qué? Para que le lleguen más y más videos. Así es, hermanos, y nos quedemos con estos videos, compartámoslos a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de todos los medios que ustedes puedan tener a su alcance, para que la Palabra de Dios cada día vaya, este, extendiéndose y llegando a todos los rincones del mundo. Bien, adiós, Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad, alcha la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.